¡Turú! 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 ¡Que vienen los tiburones! Señores, los tiburones se van para las Islas Canarias en busca del platanito. ¡El platanito que tengo aquí colgado! Que ahora vamos a ver a nuestro amigo el Capitán Platanito, señores. ¿Por qué? Porque por gente como él, de cerebro disforme, pasan las cosas que pasan. PlayStation, el lanzamiento más exitoso. La consola de PlayStation de lanzamiento más vendida en España. PlayStation 5, 43.000 unidades vendidas en España. El mayor lanzamiento PlayStation de la historia. Mientras tanto, Xbox, 14.000 consolas. ¡Bum! ¡Bum! Solamente 30.000 de diferencia. No pasa nada, señores. No pasa nada. Ya están las cifras. 43.000 PlayStation 5 vendidas en España, de las cuales 38.000 modelos con discos y 5.000 modelos digitales. Por comparar, PlayStation 2 vendió 40.000 unidades de lanzamiento en España. Vendió todo el stock que había, como la PlayStation 5. PlayStation 3, 35.000 unidades. Esta no llegó a agotarse el stock completamente en todas las tiendas, pero muy poquitas unidades quedaron. PlayStation 4, lo mismo. ¡Ah! ¡Reventó! Bueno, PlayStation 3 vendió de lanzamiento 35.000. PlayStation 4, 38.000. Todas con problemas de stock. PlayStation 2, imposible de conseguir. Y PlayStation 5, imposible de conseguir. Así que, aprovechando, para conquistar aquí a la cita que me hizo, arrobaluison64, que hasta que no hubieses cifras oficiales, señores, esta gente... No. Se da en la prensa por nota de prensa de Sony. PlayStation ha vendido tanto. Y aquí lo siguen negando. Lo siguen negando. Señores, ¿cuál es la última? ¿Cuál es la última? Todos los juegos multiplataforma salen mejor en PlayStation 5. Para solucionar los errores de la consola de Xbox, va Ubisoft. Saca un parche y se carga la versión de PS5. Y ahora salen... Es que, de verdad, hay que ser un deficiente mental y psíquico para decir... La versión de Xbox ahora es mejor que la de PlayStation. Vamos a ver. Tío, eres mongolo. ¡Eres mongolo! Vamos a ver. La versión de Xbox no es mejor que la de PS5. Es que la de PS5 se la han cargado. Han tenido que decir que la gente que no está en el parche, que te carga el juego. Se carga el juego. ¡Oh! La versión de Xbox, mira. ¡Soy mongolo! ¡Soy mongolo con Z! De verdad, mongolo. Es que... Es que... No hay discusión alguna en eso. Hay que ser retrasado mental. Pero bueno. Mientras tanto, del... Yo me compro la Xbox porque juego lo mejor en multiplataforma. Agárramela que me crece. Pero bueno, señores. Aprovechando... Como lo de las citas. Los números. Yo hasta que no sé el número oficial. Pero vamos a ver, hijo de puta. Si los números lo ha dado PlayStation. Es que de verdad. Es que se ahoga. Esta gente se está ahogando. ¿Te ayudo? ¡No, no! ¡No, no! ¡Pasa! Muerto. 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 Ya está. Muerto, Willy. No pasa nada. Muerto. Que hasta que no hubiera cifras oficiales no se creía nada. Y mostraba con gran consternación. Porque claro. Cuando se dijo que no había... Que se habían agotado las reservas. Lo que decían el calvo y compañía es que eso habían sido los fanboys de Sony. Que habían hecho muchas reservas. Para luego no cogerla. Y que sobraran consolas. Eso es lo que decía. Pero bueno. Mostraba gran consternación por las personas que no habían podido adquirir una. Creo que ahora es una magnífica ocasión para que reconozcas que la afirmación. El lanzamiento ha sido sobre el papel con unidades limitadísimas. Quizá no haya sido cierto del todo. Respecto a Xbox. Ha vendido 14.100 unidades. De las cuales 10.500 corresponden a Series X y 3.600 a Series S. Señores. PlayStation. Aquí arriba. PlayStation. De 43.000 consolas. 38.000 consolas. En físico y 5.000 en digital. Es la misma consola, la misma potencia. Lo puedo entender. Hasta yo creo que hay poca consola vendida en digital. Porque hoy en día a un niño, a un niño joven, le importa una puta mierda el formato físico. Le da igual. Por lo que yo creo que debería haber vendido más todavía la de digital. La misma consola. Señores. Aquí el negocio de Xbox. Xbox. 10.500 Series X. 3.600 Series S. Con la basura de mierda que es esa consola que es SIDA. Yo no recomiendo que te compre una Xbox. Pero si te va a compre una Xbox, cómprate la Series X. No sea subnormal. De verdad. No sea subnormal. Es una basura de mierda. En todos los aspectos. ¿Cómo ha podido Xbox encasquetar 3.600 consolas? Y ahora aquí venimos al... Xbox ha vendido todo el stock. En serio. Ha vendido todo el stock. Eran 14.000 consolas. Lo que se dijo del principio. Se dijo que a España va a venir unas 50.000 PlayStation. Y unas 10.000. Me parece que dijeron 10.000 o 12.000 Xbox. Mira. Eran cifras oficiales. De estas 14.000. 5.000 iban para el game. ¿Qué es lo que dijo el game? Que se iba a llevar. El game me parece que dijo que ellos habían cogido unas 25.000 PlayStation. O sea, la mitad del stock iba para game. Y unas... ¿Cuántos eran? 3.000 Xbox. Me parece que dijeron una cosa así. De verdad, señores. Vender 3.600 Xbox. Pero aquí es para un mongolo. Xbox vendía todo el stock. Claro. Lo mismo es vender 45.000 consolas que vender 15.000 consolas. Es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. No me pareció. Lo mismo es meterte en un estadio de fútbol de 45.000 personas. Como puede ser el estadio medio de un equipo de primera división. Con uno de 15.000 espectadores. Congresó en un estadio, vamos, de tercera división. Segunda B de equipo de barriada. Lo mismo es. Lo mismo es comparar un campo de fútbol de 50.000 redondeando espectadores. Un calderón cuando en sus tiempos... El estadio antiguo. Un monjuic. Un campo de ese tipo. Un mestalla. Compara eso a un campo de tercera división con dos gradas cutres. Que eso sería la gente que tenía la Xbox. Lo mismo es. Lo mismo es. Por comparar Xbox 360, 14.000 unidades de lanzamiento. Y Xbox One, 15.000 unidades de lanzamiento. O sea, lanzamiento de mierda. Y aquí está el mongolo este. Brutal. 35.000 PS3, 600 euros. Se nota que somos de play por aquí. Vamos a ver. Retrasado mental. Es que no tiene otro nombre. Retrasado mental. Precisamente por ser españoles. Que en Europa somos de los que menos cobramos. Tenemos que mirar por nuestro dinero. Y si tú no tienes dinero para comprarte todo. ¿Qué haces? Te compras calidad, precio. ¿Por qué? En España la Xbox original vendió una mierda. La Xbox One vendió una mierda. Y Xbox Series X está vendiendo una mierda. ¿Por qué? Porque son una mierda. ¿Por qué Xbox 360 en España vendió igual o más que PlayStation 3? Porque era un pedazo de consola. ¡Es así de claro! Y las cosas se dicen en plata. En plata. Señores, y si hubiera habido más esto, como dice aquí este tío, el reventó que hubiera metido PlayStation hubiera sido original. Ahora vienen otros mongolos, Willy. ¡Otro mongolos! La Play ya no vendió más que su NX-Boss. Eso fue una piedra en el camino. Señores, lanzamiento de PlayStation 5 en Japón. Vendió todo. Vendió todo. No hay stock. Normal que ahora la Switch venda más en la siguiente semana. Porque no hay PlayStation que han vendido todo el stock en todo el mundo entero. En todo el mundo hay gente subastando la PlayStation 5 por hasta 12.000 dólares. ¡12.000 dólares! Se ha llegado a pagar por una. Eso está ahí en internet para que podáis ver las subastas. De precio medio, 2.000 pavos están pagando por la PlayStation 5. Menos mal que se rompe, señores. Todas las noticias de la Play se rompe, la Play se rompe. No hace falta irse al lanzamiento de PlayStation 4. Vámonos. Cuatro añitos me parece que son atrás. Mirad mis vídeos. La PS4 Pro es prota. Se sobrecalienta. Se rompe. Falla esto, falla lo otro. Ahí he tenido yo mi PS4 Pro reventándolo, jugándolo con sesiones maratonianas. Y no se me ha roto. Ni me ha explotado, ni se me ha quemado. ¡Qué casualidad que pasa lo mismo, señores! ¿Y por qué XBOB vende una puta mierda? ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Muy bien, muy bien. Ah, nos vamos al Twitter. Que he abierto y me encuentro esto. Sony Arranz. Esta es la de Hobby Consolas. Yo flipo. Me acaba de entrar un correo de alguien que quiere demostrar que hay una campaña contra Xbox. Porque en los catálogos de los centros comerciales tiene menos espacio que Switch y PS5. También menos estantería dedicada. No creo que me moleste en explicárselo. Señores, estos mismos, asquerosos, son los que luego son más facha que el propio fachismo, que tienen a Franco metido en su cama para dormir. ¡Ojo! Pero, 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 pero que yo no hay ningún problema. El que quiere hacer facha, que sea facha. El problema, el problema es que soy facha para una cosa y luego para la economía, que es lo más importante, quiero ser comunista. Quiero ser comunista. ¿Y qué tiene que ver el comunismo? O sea, estos mongolos, estos mongolos retrasados mentales, quieren el comunismo de los videojuegos. O sea, que tú vayas al game y haya la misma cantidad de juegos de PS5 que Xbox y de Nintendo Switch. Claro, claro, comunismo, comunismo. Tú tienes una tienda donde venden más un producto y vas a poner, llenarlo del producto que no se vende. Claro, la ley de la oferta y la demanda se la pasan a tomar por culo. Pero, señores, todos sabemos quién es el que hace y dice esto. El, el, el gran mongolo español, el platanito. Porque hay mongolos, hay muchísimos mongolos que suelen ser de Sudamérica. Vale. Sudamérica, Latinoamérica para los entendidos. Ahora vamos a explicar. Vale. Pero es que es normal. Hay mongolos en Latinoamérica o en Sudamérica porque son más millones de mongolos que en España. En España hay un mongolo y hay cuatro mongolos por cada habitante. ¿Por qué? Por número, número, eso es número. Contra más números, más mongolos te van a salir. En España solo somos cuarenta y pico millones de españoles. Y en Sudamérica, Latinoamérica, ¿cuánto hay? Nada más que con México. En México tiene que haber más habitantes que en España. Pues entonces ya hay más mongolos allí. Eso es una regla estadística. Casi siempre hemos visto mongolos que suelen ser de fanatismo absoluto Xboxer de México, que es lo que más hay. ¿Por qué? Porque allí en México vende más. Pues yo sé una cosa muy fácil. Porque los americanos la meten allí, la tienen muy cerquita y hacen tratos más fáciles. Yo ese es el único motivo. ¿Por qué en toda Latinoamérica vende más PlayStation y Xbox vende más México? Es que eso es por logística pura y dura. Y marketing. Pero bueno, señores, ahora os voy a enseñar al Xboxer mongólico de España que ha sido el que ha fomentado estas cositas por el Twitter y que ponía la foto y que decía que había una conspiración, señores. Para despedirnos. Bueno, aquí no era. Lo tenía aquí. Perdón, 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 señores. Y luego nos explicamos, luego nos explicamos por qué Xbox vende una mierda, por qué no se vende un juego de Xbox. Capitán Plátano Series X, Series S. Yo a todas estas basuras los tengo todo baneado del Twitter, los tengo bloqueado. Porque me ponen, me retuiteaban gente diciendo, mira lo que ha dicho este. Yo cuando veía las asquerosidades que decían esta gente, los bloqueé directamente para no leer estas cosas, señores. Teniendo Bazar Turco y Game Pass, ¿quién quiere pagar el triple por una caja? Hablamos de la gente hija de puta que se aprovechaba y compraba los juegos digitales en Steam, en la tienda de Argentina, porque Steam y otras compañías ponen un precio económico en Argentina porque es una economía de mierda, hablando en plata, y allí pagar... ¿Qué juego era? El Horizon Zero Dawn me parece que pagar 8 dólares por ese juego es un precio que para ellos sigue siendo caro, que es un dinero, pero que es algo económico. De pagar 8 dólares a pagar 30, que me parece que lo subieron luego, es una diferencia brutal. Pues ya, vemos a un tipo de España que es un fanático, pero fanático peor que la religión, insultando a la gente, acosándola, haciéndole bullying, ciberbullying, buscando a una directora de una revista para explicarle, poniendo una foto, de que es una conspiración en contra de Xbox, cuando eso ya se la miente en la ley de la oferta y demanda. ¿Por qué hay, vamos a ver, mongolito platanito? ¿Por qué motivo hay más juegos de Nintendo Switch que de Xbox? Porque la Switch vende más que la Xbox. ¿Y por qué hay más de PlayStation que de Switch? Porque la PlayStation vende más que la Switch, que la Xbox. Pero bueno, señores, no, aquí tiene que haber comunismo, tiene que haber lo mismo. Una empresa privada tiene que tener X catálogo de cosas que no vende. Cuando luego, la propia compañía Xbox, con su fantástico Game Pass, hace que no se vendan juegos. Aquí lo tenemos. Y luego el juego que se compra al Bazar Turco. Teniendo Bazar Turco y Game Pass, ¿quién quiere pagar el triple por una caja? La mayoría de mi colección es del Bazar Turco. Pero juegos sí. Y soy sincero. Hasta que no vea necesidad y juego bombazo, no te deprisa por Series X. O sea, tú no te compras la Series X porque es una puta mierda de consola. Con todo el porculo que tienes puesto en el nombre Series X y Series S. Pero no eres capaz de comprarte la consola. Ni te compras la consola ni te compras juegos. Ole tus cojones, Capitán Platanito. Luego pon fotito. Del game donde había un señor del game que estaba desempaquetando productos y había puesto una caja vacía en el suelo de su tienda. Y este señor hizo una foto diciendo que los del game bloqueaban los juegos de Xbox con caja para que la gente no pudiera comprarlos. Los huevos bien gordísimos. Los huevos bien gordísimos, señores. Aquí tenemos al conspiranoico, al Illuminati de los videojuegos. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos.